Baja mora, de potrero, de cerrero, de tus clillas, trono de montarquesilla, o el caballo caballero, sin que te sea vispero, me comí el pan al entero, porque ya te di la maña, la ciencia no me se extraña, ya no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo en milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo, Veracruz agropecuario, produce orgullo. Cada que del cielo caiga, agua pura bendición, bailaremos, cantaremos, mirando a la luz del sol. Esta linda música que usted escucha, es interpretada por los chalanes del amor, se llama Llueve sobre la milpa, y es parte del elenco artístico de RTV Música. Sean todas y todos bienvenidos a este día, en el que gracias a Dios es viernes, razón suficiente para estar feliz, y quienes integramos este equipo de trabajo, estamos felices de que usted nos acompañe, y de poder llevar a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz, temas pertinentes de utilidad, tan relevantes como los relacionados con la sanidad vegetal. Juan Carlos Olivo, ¿cómo estás? Que gusto saludarte. Hola Isela, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bonito viernes, viernes cálido en la capital de Jalapa, y pues empezamos este programa de Veracruz agropecuario, que hoy vamos a tener, como dices Isela, un tema de sanidad vegetal. Así es. Un tema de una plaga que está en amarillo, ahí anunciándonos que puede haber consecuencias graves, y por lo tanto hay que estar bien enterados de lo que sucede con esta plaga. Estamos hablando de la plaga de la cochinilla rosada. Así que los productores de Veracruz, especialmente por lo pronto los de la región de los Zuslas, presten mucha atención. Bueno, y tratándose de sanidad vegetal, no se conocen fronteras. Así que cada que usted escuche ya de ahora en adelante cochinilla rosada, preste atención y tome algunas medidas que nos darán a conocer más adelante nuestras invitadas e invitados especialistas en los temas. La cochinilla rosada es un insecto que se ha vuelto ya una plaga en varias regiones del continente americano, incluyendo nuestro país México, como ya le decíamos, la región de las dunas costeras de allá de los Zuslas. Pues esa región que es hermosa, Juan Carlos, cumple una función muy importante como protección, pero ahora mismo pues eso, está un riesgo latente ante la presencia de esta cochinilla rosada. Es importantísimo estar informados y escuchar las voces de los especialistas y de la gente que maneja muy bien la información como nuestras invitadas. Hoy vamos a recibir en unos instantes... Nuestras queridas invitadas. Queridísimas. Tienes razón, tienes razón, Juan Carlos. Son personas muy queridas, muy respetadas en este ambiente. Y bueno, más adelante conversaremos con la licenciada Susana Rochamier, quien es integrante de Gente Sustentable y de Sendas AC, y haremos un enlace telefónico con el ingeniero Abel Plasencia González, gerente de Sanidad Forestal de la CONAFOR. Pero además de todo, somos muy afortunados, Juan Carlos, de recibir hoy aquí a una institución en materia de divulgación, de capacitación, de compromiso con el sector rural de nuestro país. Así es. Vamos a tener aquí a nuestra queridísima amiga Luisa Paré Aulet, que también nos va a hablar de este tema bien importante. Investigadora emérita, SNI, conocida en Jalapa por toda la gente que estamos en el tema ambiental y de producción y el tema del campo y social. Estaremos aquí con la doctora Luisa Paré. Aquí está nuestra muy querida Luisa Paré. Así que le invitamos a que nos llame. Estamos en vivo en el 842-3500 y con clave 228. Y también nos puede dejar comentarios a través de las redes sociales. Tendremos la agrocartelera. El estado del tiempo, por cierto, estamos en alerta gris ya. Sí. Este calorón del viernes. No hay que fiarnos. No hay que fiarnos. Va a haber cambio de temperatura. Este pendiente. Y algo súper importante, queremos enviarle un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño a la gran familia de Sendas y de manera especial a Tajín Fuentes por el sensible deceso de su madre. Su madre, pues bueno, ya decíamos, trascendió. Está en otro plano. Y pues lo maravilloso de la mamá de Tajín se queda en los corazones de todas las personas que lo conocimos. Y por supuesto en él, en Gina, en las niñas. Le mandamos un abrazo a él y a Gina y a sus hijos. Claro que sí. Un abrazo con muchísimo cariño. Va para ustedes Veracruz Agropecuario, que comienza a continuación con... Vamos a ver qué nos tiene la agenda de cursos y talleres en la agrocartelera. Lanxanat Jalapa te invita al curso virtual Cultivo de Hongos Comestibles, que se llevará a cabo del 7 al 11 de marzo, de 18 a 20 horas. Para mayores informes en el Facebook, Lanxanat tiene un costo de recuperación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller El Suelo, actor principal en la ganadería regenerativa, que será impartido por el ingeniero Fernando Naranjo Chacón, el 12 y 13 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sabana. Para mayores informes a los teléfonos, 2281 10 99 24 o al 2281 95 75 71. O en el Facebook, Amigos por la Capacitación. La Asociación Nacional de Cunicultores de México, el Área Cunícula, del Departamento de Medicina y Sotecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Ciencias Pecuarias, de la Sección Sotecnia de la FES, Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, te invitan a participar en el 17º Encuentro Nacional de Cunicultura, que se llevará a cabo el 26 y 27 de marzo en la modalidad virtual. Si quieres participar y para mayores informes, debes escribir al siguiente correo electrónico, conejos arroba uacu.mx. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Captura Estratégica de Enjambres, que se realizará el 26 y 27 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será impartido por Eric León Guevara, en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sabana. Para mayores informes, al 2281-109924, o al 2281-957571, o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Elaboración de yogur y quesos tipo gourmet, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 1 de abril, en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sabana. Para mayores informes, al 2281-109924, o al 2281-957571, o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Hola amigos de Veracruz Agropecuario. Parte muy importante del día y que disfrutamos mucho en el campo es la hora del bastimento. En mi proyecto Gastronomía al Café he recreado una receta muy rica, que son unos tacos de bastimento, haciéndole honor a esta parte muy importante del día, que es la parte de la convivencia. Y bueno, aquí en el campo generalmente hacemos un fogón, y donde estamos todos compartiendo lo que el mismo campo nos da, con unos plátanos de las fincas, con erizos, todo muy tiernito. Y vamos a preparar unos tacos muy sencillos, pero voy a dejar por aquí que se dore. Únicamente llevan chicharrón, queso fresco, y los vamos a acompañar con un aceite de café, que es lo que les va a dar el tono, pues sí, ahumadito, aparte, y de un rico sabor café. Vamos a poner queso fresco, y acompañados con una salsa de chile seco con café. Es una nueva forma de disfrutar este grano, es un sabor nuevo en la gastronomía, y aquí los voy a invitar para que lo prueben. Es muy, 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 muy rico. En esta hora de la convivencia, que es el taco de bastimento. El bastimiento, ¿a poco no se hace agua a la boca nada más de verlo? Y de verdad que siempre se disfrutan muchísimo esas tortillitas de maíz, echadas a mano, frijolitos, quesito. ¡Qué maravilla! Le mandamos un saludo con mucho cariño a Alejandra, esta cafeticultora y chef de Coatepec, Veracruz. Y bueno, recuerde que estamos en vivo, hoy estamos platicando de un tema muy relevante a nivel nacional e internacional, nos referimos, ya decíamos al inicio del programa, la sanidad vegetal, forestal también, por supuesto, y en particular, pues, acerca de una plaga que es conocida como cochinilla rosada. Para platicarnos de este tema, recibimos aquí en el estudio, ya la anunciábamos, la muy querida y también premiada, muy merecidamente reconocida como una mujer comprometida en el estado de Veracruz. Ella es la licenciada Susana Rocha Mier, integrante de Sendas y de Gente Sustentable. Y es un gusto saludarte nuevamente, Susana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos dado este espacio para platicar de este importante tema que es de interés para todos. Oye, díenos, ¿qué está ocurriendo en los Tuscas con la cochinilla rosada? Antes de hacer nuestro enlace hasta Guadalajara, también con un técnico especialista de la CONAFOR. Sí, claro. Bueno, primero comentarles que estamos trabajando un grupo de instituciones y de organizaciones civiles en la zona por la salud de los ecosistemas marinos y costeros. Y eso es bien interesante porque muy poquitas veces se da, ¿no? Exacto. Precisamente trabajando con la CEDEMA en un programa con los pescadores nahuas, los pescadores del Faro de Zapotitlán, una cooperativa de por allá, nos dimos cuenta que algo estaba sucediendo con las majaguas, ¿no? No era normal que se estuvieran cayendo las hojas, que se estuvieran secando. Y entonces, gracias al apoyo de la Semarnat, con la doctora Laura Medina, se hizo el estudio correspondiente de lo que nosotros veíamos que había en las hojas y resultó ser esta plaga de la cochinilla rosada del hibisco. Dimos parte a las autoridades de CONAFOR de la Reserva, quienes inmediatamente atendieron, fueron al lugar y se echaron a andar dos brigadas, una por parte de la CONAM y otra por parte de CONAFOR. Entonces, desde ahí se ha estado trabajando para controlar esta plaga que se sigue extendiendo. Otra de las instituciones que están participando con nosotros es SENACICA, a quien les mandamos también saludos, igual que CONAFOR, CONAM, y que esperamos que SENACICA siga apoyando con el control biológico. Exactamente, apostamos por el control biológico, la verdad es súper importante. Y bueno, la SENACICA es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Vaya que tiene un gran compromiso con este tema, como lo tiene la Comisión Nacional Forestal. Agradecemos en estos momentos el enlace con el ingeniero Abel Plasencia González, gerente de Sanidad Forestal de CONAFOR. Ingeniero, ¿nos escucha? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo y dónde se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, al auditorio, ahí en el estudio. Un placer conocerlos, conocerlas, perdón. Y aquí estamos a la orden para platicar sobre este tema muy, muy relevante, que como dice la licenciada Susana, este tema es tan importante que desde hace ya varios años que hemos estado atendiendo. Inge, ¿qué es la cochinilla rosada? La cochinilla rosada es un insecto que provoca la caída prematura de las hojas de los hospedantes. Es un insecto que en su estado de ninfa, así se le denomina, es donde mayor daño causa a sus hospedantes. Y bueno, nos explica Susana y en este programa, por cierto, en los 40 años de historia que tiene, siempre hemos apostado por el control biológico y en ese sentido, ¿cuáles son algunas de las acciones que ustedes desde CONAFOR emprenden? Sí, se ha estado, como comentaba igual la licenciada Susana, muy estrechamente coordinados con los compañeros de SENACICA. Ellos actualmente están produciendo dos organismos que permiten hacer el control biológico de esta plaga, que es un depredador y un parasitoide. Y es lo que apostamos como sector forestal, ir sacando los productos químicos dentro de los ecosistemas y hacer y priorizar el uso de productos biológicos, como en este caso estos depredadores y parasitoides. Claro. Y en el caso de la región de los Zuzlas, Susana, ¿cuáles han sido algunas de las afectaciones que ustedes ya han podido percibir y medir? Así es. Pues bueno, con CONAFOR precisamente en la brigada se trabajó con 137 hectáreas, 91.14 en Mecayapan y 45.8 en Tatahuecapan. Ahí pudimos constatar que hay afectación a todo lo largo de la costa, precisamente en su hospedante, como comenta el compañero de CONAFOR, y este hospedante es la majagua, que es la principal vegetación de las dunas de la costa sur de la Reserva de la Biosfera de los Zuzlas. Y eso es importantísimo porque toda la zona costera es la piel de la Reserva de la Biosfera de los Zuzlas. ¡Guau! Eso es súper importante porque estamos hablando de un lugar sagrado per se, pero además, bueno, si hablamos de afectaciones de sanidad vegetal, eventualmente va a alcanzar a otros cultivos y otros ecosistemas, y es importantísimo, pues en la medida de lo posible, emprender acciones preventivas. Recuerdenos, ingeniero, por favor, ¿cómo afecta esta plaga a los cultivos principalmente y a qué cultivos? Hay varios hospedantes de esta plaga. En el tema forestal, algunos de los que están ya muy bien ubicados y que seguramente ustedes están familiarizados con ellos, la majagua, por supuesto, que es uno de los principales y que está afectando ahí en la costa. También tenemos a las especies, a la especie de teca, que es una especie que se utiliza en plantaciones forestales comerciales, y de hecho, este problema en el área forestal fue detectado en esta especie, en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, desde el 2004. Ahí se encontró esta plaga afectando. También tenemos afectado a otras especies como el Salix. Es una especie que está ubicado en muchos lugares de nuestro país, lugares ribereños, a las orillas de los ríos está esta especie y es altamente susceptible a su ataque. Por decir algunas, la parota también, por supuesto, es una especie que es susceptible al ataque de esta cochinilla rosada y que les afecta muy severamente porque les provoca la defoliación de sus hojas y eventualmente les puede causar la muerte si las infestaciones son muy severas. Seguro. ¿Cómo identificarla, ingeniero? Es relativamente sencillo y creo que quienes están familiarizados, quienes han estado participando en esta importante labor, pueden observar una coloración muy característica que provoca esta cochinilla y se le llama rosada porque se ve de color rosa. Es un tipo de cera que produce la cochinilla y que se aprecia muy fácilmente. Lo pueden observar también en los brotes de las plantas, de los árboles que están siendo infestados y es ahí donde uno se da cuenta de que está presente. Sí, sí, justo la estamos viendo ahora mismo, a quien nos escuche en Radio Más, compartirles. Además que entre las curiosidades que se reportan de esta plaga es que hacen alianza con las hormigas, que tiene un ciclo de vida rápido, que eclosiona de manera temprana con muchos huevecillos y tiene una dispersión altamente efectiva, Susana. Así es, como se dispersa por el aire y ahorita hemos tenido temporada de nortes y además se hacen alianzas con las aves también, se suben a las aves y se van, la dispersión es muy rápida. Y por supuesto con los humanos, porque una cuestión que sucedió fue que cuando la gente de las comunidades vio que las majaguas estaban secas, nos dijeron, bueno, pues no la vamos a llevar como leña para nuestras casas. Y entonces ahí detectamos que hay otro foco de infección. Claro, seguro. Y de atención, ¿no? Así es. Exacto. ¿Y es posible la vigilancia preventiva, ingeniero? Sí, por supuesto. De hecho, lo que hacemos como Comisión Nacional Forestal en aquellos estados que se consideran con un nivel de riesgo muy alto por posible presencia de esta plaga, se llevan a cabo monitoreos terrestres con apoyo de brigadas que la institución a través de reglas de operación puede subsidiar. Estas brigadas lo que nos ayudan es hacer ese monitoreo terrestre para detección oportuna de estas plagas y de otras, ¿no? Que están presentes a nivel nacional. Claro. Pero en el caso de esta, ¿por qué tenemos que estar muy atentos y muy informados, ingeniero, en su opinión y en su conocimiento técnico? Es sumamente importante, toda vez, que es una plaga de carácter exótica. Esta plaga puede llegar a afectar, por supuesto, no solamente a la parte forestal, sino también a la parte agrícola. De ahí la importancia de tener una alianza con Senacica, con la Junta Local de Sanidad Vegetal, de tal manera que ellos están muy atentos en las especies agrícolas, que son más de 40 las que son como hospedantes, y nosotros en el área forestal, para que podamos hacer un manejo integral, es decir, ellos en el área que correspondan y nosotros, por supuesto, en las áreas naturales, ¿no? Entonces, es muy relevante que se lleve a cabo una vigilancia en todo el territorio, de tal forma que se tenga un manejo integral y completo en todos los ecosistemas. Claro, sí, sí. Y la verdad que importante y qué buen mensaje, me parece, en esta articulación de esfuerzos, en este caso la CONAFOR como responsables de los temas forestales del país, Senacica, con la sanidad vegetal, y otros aliados que en el camino se vayan sumando. Imagino que también los municipios tendrán que hacer lo propio con sus direcciones de ecología o de medio ambiente. Y por lo pronto, ustedes también, Susana, haciendo un gran trabajo, me parece a mí, desde la sociedad civil, de esas asociaciones que se organizan y que tienen una misión de veras que les reconocemos muchísimo. Háblanos un poquito del trabajo desde Gente Sustentable, de lo que están haciendo por allá en los Tuxtlas. Bueno, con Gente Sustentable, el trabajo comenzó precisamente de la mano con la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, trabajando en los campamentos tortugueros, ¿no? Entonces, de ahí surgió el interés de tener una línea específica para los ecosistemas marinos y costeros. Y precisamente trabajando en esa línea fue que nos invitaron para colaborar con una consulta pública para un posible decreto, y ahí conocimos a los pescadores del Faro de Zapotitlán. Y fue así que, a través de la convocatoria que hubo de Sedema, pudimos comenzar con un trabajo ya más permanente en la costa, cuidando tanto el ecosistema marino como costero, ¿no? Actualmente, con los pescadores del Faro de Zapotitlán, se tiene ahí un trabajo muy interesante para, junto con otras cooperativas, cuidar un pedazo del arrecife, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante, y pues no quitamos el dedo del renglón, porque hay ahí una dualidad, hay una sinergia, ¿no? Sí. Los arrecifes cuidan las dunas y las dunas cuidan a los arrecifes, ¿no? Exactamente. En el momento en que desaparezcan las dunas, que son los que cuidan, que no vengan todos los sedimentos de lleno al mar, pues van a afectar los arrecifes que tenemos también. Exactamente. ¿Qué otros actores serían buenos? ¿Qué otros aliados necesitamos en esta causa? Bueno, para empezar, y quiero de verdad reconocer y agradecer el apoyo que ha habido, tanto de parte de la CONAM, de la CONAFOR, que desde un principio estas dos instituciones tuvieron el pie, literal, y si me permite, ¿se vale mandar saludos? Sí, por supuesto. A mi ingeniero José Belli, a la ingeniera Katia, a la ingeniera Vero Cruz, que pues se van y se enlodan y sudan la gota gorda junto con nosotros, ¿no? Porque no es como lugares de fácil acceso, ahí hay que llegar por lancha, hay que mojarse los zapatos, y a veces no solamente los zapatos, hay que empaparse, ¿no? Hasta el ombligo. Sí, hay que meterse entre las ramas, nos hemos encontrado con uno que otro, les estaba contando a Arvisa, alacrán, víboras, ¿no? Entonces, es un trabajo duro, ¿no? Sí. Y ha sido fuerte el respaldo que hemos tenido por parte de las autoridades. Senacica ha estado en la mesa también interinstitucional, a quien también les enviamos un saludo y les solicitamos que nos sigan apoyando con todo lo que es el control biológico, ¿no? Exacto. Vamos a ir conversando del tema y tú seguirás aquí en el estudio. Antes de despedir nuestro enlace y de agradecerle, por supuesto, muchísimo, pues, su tiempo, su disposición y su conocimiento al ingeniero Plasencia, quisiéramos que nos diga, que le recomiende a los productores, Inge, ¿qué hacer en caso de encontrar esta plaga? ¿Cuál sería la recomendación también inmediata? La recomendación es que den aviso de manera rápida a través de la promotoría ahí en Veracruz, la cual recepciona estos avisos y nosotros debemos ir a verificar de cualquier tipo de plaga, ¿no? Pero en específico... Muy bien. Pues queremos agradecerle y enviarle un saludo con mucho afecto al ingeniero Abel Plasencia González. ...cuarentenarias, son de suma... Muy bien. Inge, muchísimas gracias y seguramente mantendremos el contacto con usted porque necesitamos seguir conociendo mucho más de este tema y socializarlo a través, en este caso, de la televisión y la radio pública veracruzana. Por lo pronto, gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Igualmente. Pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuario. Hoy estamos platicando de Cochinilla Rosada. Volvemos. Un día brotó Esa flor que tú y yo cuidaremos Con el abrazo de nuestro amor En tus ojos brilla una esperanza El luz que de la tierra un día brotó Esa flor que tú y yo cuidaremos Con el abrazo de nuestro amor ¡Gracias! 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 Es tiempo del tiempo y nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos Allá se encuentra el licenciado José Martín Cortés a quien saludamos con gusto ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adelante, estamos en vivo Te escuchamos Hola, gracias Muy buenas noches En este momento el tiempo que mirá como lo hemos estado comentando durante este fin de semana ya el frente número 35 se ubica este inicio de la noche en la porción centro de Tamaulipas llegando a nuestro estado ya durante esta noche quizá entre las 9 y 10 comenzarían sus efectos pero lo importante por supuesto será también durante la madrugada mañana y parte de la tarde de sábado cuando este frente esté recorriendo al estado incrementando la nubosidad a su paso con lluvias dispersas las más significativas en partes altas de las cuencas del Cazones al Colipa y en el norte y en el sur los Tuclas y algunos sectores también del Papaloapan Cazacuacos y Tonalá por supuesto seguido de norte que es lo más relevante en cuanto a estos efectos se mantiene en el pronóstico una condición de viento bastante significativa y cela con rachas en promedio de 100 a 110 kilómetros por hora pero no descartamos entre los 120 o incluso superiores a este rango les decía durante la madrugada mañana y parte de la tarde principalmente en la costa central así como en los límites hacia el estado de Tamaulipas y parte allá en la región de los Tuclas Cazacuacos la mayor atención debido a que es común que sean más fuertes sería entre Laguna Verde la antigua el puerto de Veracruz Boca del Río hasta Alvarado así que mucha precaución caída de árboles de ramas espectaculares se pueden ver también afectados cortes de luz entonces estar muy pendientes en las siguientes horas aquí en Jalapa la zona de Naurinco esta porción también esperamos viento fuerte ya iniciando poco antes de la medianoche quizá lo más significativo madrugada y mañana de sábado estamos esperando de 60 a 80 kilómetros por hora e incluso podrían ser mayores en general fin de semana con un ambiente fresco frío principalmente mañana sábado conforme el día transcurra las temperaturas irán disminuyendo mañana aquí en Jalapa esperamos al amanecer quizá entre los 15 a 16 grados al mediodía 14 y por la noche rondando a los 10 para amanecer el próximo domingo entre los 5 a 7 grados Celsius será un frío amanecer justamente domingo pero por la tarde tiene que aumentar un poco la temperatura próxima semana más frentes fríos vamos a tener no se observa tan drástico el cambio para la próxima semana asociado a estos próximos frentes más bien tendremos entre periodos de calor y ambiente fresco incluso tormentas se pueden presentar así que estaremos informando cualquier cambio que se dé mientras tanto hay que tomar precauciones y abrigarse este fin de semana muchísimas gracias José Martín te agradecemos su reporte a ti y a todo el equipo de trabajo que tengan un buen fin de semana igualmente gracias muy buen fin de semana para todos y bueno queremos en este momento enviar un abrazo con muchísimo cariño a toda la gran familia del INECOL del Instituto de Ecología porque esta tarde nos informan de manera reciente falleció el doctor Gonzalo Halfter Salas investigador emérito y fundador del Instituto de Ecología la verdad un hombre maravilloso con un trabajo increíble se va y sentimos muchísimo su ausencia física pero agradecemos el gran legado que deja recuerdo de manera reciente que estuvo de visita aquí en nuestro estudio hablando de ganadería sustentable imagínese usted cuáles temas traía en la agenda este hombre y por supuesto también estuvimos en su oficina hace algunos meses platicando del trabajo que han hecho aquí con el archipiélago región Jalapa así que bueno un abrazo a todos los integrantes de la familia del INECOL a los familiares y amigos del doctor Gonzalo Halfter y seguramente en breve aquí recordaremos pues algunas de las palabras que por dicha compartió con Veracruz Agropecuario y bueno es momento de continuar con nuestro programa vamos del otro lado del estudio ya se encuentra listo Juan Carlos Olivo con nuestras invitadas adelante Juan Carlos pues ya estamos de vuelta amigos en nuestro programa Veracruz Agropecuario y nos unimos también en ese abrazo a la comunidad del INECOL por la pérdida del fundador del doctor Gonzalo Halter y bueno continuamos en la entrevista con la licenciada Susana Rocher y con la doctora Luisa Paré con este tema de la cochinilla rosada nos quedamos hace rato pendiente o escuchando un tema muy muy importante lo empezaste a comentar Susana sobre cómo participa la población local para atender este problema de la cochinilla rosada ahí en el entorno de la localidad de Zapotitlán ¿cómo han participado? cuéntanos fíjate que es muy interesante porque los pescadores la cooperativa de los pescadores de Zapotitlán fueron los primeros en detectarlo y fue lo que ya les platiqué que a través de la semana se logró detectar esta plaga y también con los provoladores se hizo la primer brigada que echó a andar la CONAM y después con el ejido de los arrecifes ellos también apoyaron para que se pudiera conformar la brigada que estuvo apoyando la CONAFOR si me permites voy a mandar un saludito a mis compañeros de la brigada a Luis David a Don Martín a Yasohara a Don Miguel a Don Laureano que han sido compañeros bien solidarios bien chambeadores que están por allá nuestro reconocimiento porque son el primer frente de batalla ante una plaga de este tipo y no se rajen lo que estamos platicando ahí están los compañeros aquí estamos hay que llegar por lancha hay que llegar caminando hay que hacer toda la labor a pie ahí está el ingeniero Belli también de la CONAFOR también acompañando apoyando impulsando al pendiente de todo lo que estuvimos haciendo durante todo este trabajo muy importante toda la participación de las comunidades además como parte de la labor de esta brigada lo que hicimos fue hacer educación y sensibilización ambiental en todas las comunidades costeras aprovechandito como dicen aprovechando el apoyo de los amigos y las amigas pudimos imprimir unos trípticos y eso nos permitió ir de comunidad en comunidad tanto de la parte norte como de la parte sur de la reserva ir a difundir con los pobladores lo que estaba sucediendo para que estuvieran al pendiente dándoles cómo identificarla de primera vista para verla bien si se necesita tener una lupa de 30 aumentos por lo menos pero a simple vista como ustedes pueden ver ahí se ve como una manchita rosada tiene una capa acerosa alrededor de la cochinilla y es muy característico que cuando las hojas se infectan por la cochinilla se arrugan se enjutan como dicen coloquialmente exactamente si entonces si se fijan ahí están entonces toda esa información fue muy importante porque entonces ya teníamos ojos en todos lados para que vigilar para monitorear y pues precisamente para que a nivel pequeño local cada quien si ve por ejemplo un señor que lo detectó en un árbol de limón pues inmediatamente podó aplicó jabón y demás bueno por lo que estamos escuchando es una plaga que tiene un amplio espectro de las plantas a las que parasita eso es bastante alarmante así es este monitoreo que han hecho solamente ha detectado el problema aquí en la zona de los tuxtlas o ya lo han detectado en otro lugar no sabes si uno de los compañeros precisamente de la brigada el ingeniero David Valerio estuvo también colaborando como técnico de la de CESAVE y si detectaron que ya la plaga está presente en otros municipios y en otros lugares como Guayapuán de Ocampo Sotiapan Mecayapan Pajapan Coatzacoalcos Tracotalpan y no solamente pues bueno las majaguas las tenemos nosotros principalmente en la costa pero ya se encontró en limón en mango en maíz en frijol que son cultivos bien importantes para la región para la economía entonces pues amigos hay que tener mucha atención poner cuidado en encontrar estos indicadores de esta plaga para poder reportarla inmediatamente a las autoridades forestales o del SENACICA y empezar a hacer actividades de control y ahí esto me lleva a la siguiente pregunta ¿cómo se controla la cochinilla? ¿no? ¿cómo debemos controlarla? porque como dices esta parte de dar sensibilización a educación ambiental es para que no vayamos a echar luego luego el agroquímico o el insecticida porque pues no es así ¿cómo se atiende este problema? Es una pregunta bien bien interesante y más tratándose que la plaga la tenemos en una zona natural protegida ¿no? un área natural protegida la reserva de la biosfera de los tuxtlas ¿no? nada más y nada menos no podemos poner ningún químico en ninguna parte de la costa porque afecta el lugar de anidación de las tortugas marinas y aparte todo se lava y se va a los arrecibes afectando a la población entonces ni pensarlo hay dos maneras aceptables uno que se llama control cultural el control cultural consiste en podar las hojas que están afectadas y después quemar por eso en alguna de las hojas que salieron de la terrenge un montón de ramas que le estaban prendiendo fuego exactamente pero pues imagínate para la extensión que te estoy hablando que son 137 hectáreas y que ya se salió de estas 137 la cochinilla y la otra es el control biológico ah o sea si hay algo de control biológico el control biológico se logra a través de la cenacica nos estuvo apoyando bueno estuvo apoyando primero a la brigada de la CONAM con envíos periódicos y después a la brigada que echó a andar con la Ford solamente se echaron nos enviaron en dos ocasiones lo que es este parasitoides que es sanguirus camali que es una pequeña vispita que lo que hace es depositar sus huevecillos en la cochinilla y con eso la mata y el otro es como una pequeña catarina que se llama criptolembus monstruoseri que me cuesta mucho trabajo decirlo y es una pequeña catarina que se las come y tienen un radio de acción muy amplio entonces cuando empezamos a hacer esas liberaciones se vio avance entonces se empezó a controlar las poblaciones iban descendiendo porque nosotros estábamos haciendo monitoreas mensuales en toda la región desde San Andrés hasta Mecayapan y Tatahuicapan o sea toda la costa de los Tuxtles y entonces la plaga estaba llegando solamente hasta los arrecibles en Mecayapan pero ahorita ya es estamos viendo el fuego de las ramas que se cortan y se queman bueno pero a ver este trabajo donde estamos viendo bueno hace rato tuvimos al ingeniero Abel Plasencia el gerente de sanidad forestal pero vemos mucha ciudadanía muchos ciudadanos organizaciones civiles tratando de atacar el problema ¿a qué autoridades debemos acudir y qué es lo que nos qué es lo que esperamos de las autoridades doctora Luisa? bueno esto de esta plaga pues como todas las plagas me hace pensar en los incendios cuando hay un incendio se moviliza rápidamente la gente se apaga el incendio y se controla a veces tarda más tiempo que se quisiera ¿verdad? pero se hace lo que se puede y aquí en este caso y le preguntaba a mi amiga Susana sobre la participación de la gente que vemos que son los que tienen el asunto en sus manos pero solos no pueden y así como los héroes salen asociados muchas veces a los incendios aquí tenemos auténticos héroes locales que están allí sin quitar esta mujer nos llegó hace como más de un año alarmadísima con el caso y no ha quitado el dedo del renglón y ahí está dale y dale entonces necesitamos refuerzos la gente allí necesita refuerzo se señaló el papel de los pescadores de la gente local de los hombres y de las mujeres porque eso sin itacate y agua no se puede entonces ahí está el papel de las mujeres que saludamos en este dos días después del 8 de marzo y entonces como bien decía ahora hace un rato Susana ya se estaba controlando con los dos envíos de Senacica de las Catarinas y esos bichos que hacen el control biológico pero se suspenden los envíos no sabemos si es cuestión sabemos que en las cuestiones presupuestales los dineros salen después de marzo no tienen el mismo ritmo que el biológico desgraciadamente y entonces se está extendiendo ya se extendió hacia Coatzacoalcos y ya va hacia el norte me recuerda mucho cuando el amarillamiento letal de la palma de coco pues que pasó que vino desde la península de Yucatán y subió no sé hasta Tamaulipas pero barrió toda la costa de Veracruz entonces vamos a tener consecuencias mayores si no atendemos esto bueno a tiempo ya está pasando el tiempo pero urge que este abasto de abastecimiento de insectos sea regular ¿verdad? porque si no no se va a poder podando podando veíamos a la gente en las fotografías con camisas anaranjadas recibieron algún apoyo de sí Conafor ha estado presente en todo momento dando este apoyo al conformar esta brigada se les dio uniforme equipo materiales herramientas también todo lo que era gasolina porque el gasto en gasolina es altísimo porque hay que desplazarse en lancha pues por toda la costa hay que entrar a los ríos porque en los ríos también hay majagua en las orillas de los ríos hay que estar haciendo todo este control y hemos recibido muchísimo apoyo por parte de Conafor y agradecemos muchísimo eso y también en las fotos van a ver que hay personas con bombas parte del control cultural también es rociar las plantas con jabón y ahorita ha tenido éxito con la aplicación del jabón potásico pero no es suficiente ahí estamos viendo así es ahí están esa aplicación de jabón biológico solamente puede ser biológico por lo que les decíamos que estamos en una área natural protegida zona de anidación de tortugas y están en frente de los arrecifes sin embargo la extensión es enorme y no siempre se llega con ese tipo de control a toda el área que es necesaria de poner el control para esta cochinilla o sea si ha arrancado algo de apoyo para poder iniciar la contención pero no es suficiente o como va así es así es ahorita la CONAM tiene otra brigada que está también trabajando muy fuertemente y CONAFOR también tiene programado para este año pero sí lo que decía Luisa que necesitamos que SENA SICA reactive los envíos del control biológico tanto de los parasitoides como los depredadores para que se pueda hacer ahora sí que la suma de todas las acciones tenga como un buen resultado y que no nos esté ganando la plaga sí porque a ver es muy importante que no nada más en este momento está en el entorno de un área natural protegida amigos en el entorno de la reserva de la biosfera pero se sabe que afecta a una amplia gama de plantas muchas de ellas de importancia económica de productos muy importantes como el limón el mango para Veracruz así es incluso se reporta también para el aguacate en otras zonas del del país entonces pues sí es muy importante que le demos toda la atención posible y bueno esperemos que la cenacica atienda el llamado de seguir suministrando los insectos un himenóptero y un coleóptero así es una avispa y una catarina que es muy curioso como quizá ya una escasez en la producción entonces también esto es un llamado a las instituciones académicas en profundizar en las alternativas más investigación y a las instituciones gubernamentales responsables de ampliar que se destine mayor presupuesto para poder satisfacer la demanda cuando y finalmente las plagas quería yo decir al principio pero se me fue la onda es un resultado del desequilibrio que hemos causado en el ambiente igual que la pandemia en la que estamos ¿verdad? este y por el abuso de agroquímicos y hace rato que hablaba el ingeniero de un control integral bueno en la parte forestal con el control biológico pero cuando eso pasa a los cultivos muchas veces es el tiempo cuando las grandes empresas de venta de agrotóxicos hacen su agosto ¿verdad? porque pues es lo que se conoce es a lo que la gente acude y no a ir hacia la recuperar ese equilibrio donde justamente los insectos beníficos se encargan de los maliciosos o los maléficos ¿no? entonces esto es una una preocupación hacia el futuro si no logramos contener la plaga la otra es el papel que juegan las dunas costeras y más en estos tiempos de cambio climático donde las costas están los fenómenos este meteorológicos son cada vez más intensos los huracanes más fuertes las precipitaciones los nortes más fuertes entonces pues tierra adentro hay poblaciones hay terrenos de cultivo hay potreros en este caso luego está la selva y el papel de la vegetación de las dunas costeras el mangle en particular y sebáceas si sebáceas donde comapan llega a la zona de manglares entonces justamente me gusta mucho su expresión es la piel de la reserva pero también es la la barrera la barrera para hacer frente a estos eventos meteorológicos que son normales pero que vienen con mayor fuerza y que para adaptarnos a ellos no es construir muros de cemento o poner sacos de arena está muy de moda el concepto no muy de moda debería estar de moda el concepto de soluciones basadas en la naturaleza es decir la naturaleza nos ha ofrecido las soluciones pero las estamos destruyendo y sin hablar de la elevación del nivel del mar en reforestar bueno en palmeras que tienen en Zapotitlán en la orilla ya podemos ver como las palmeras están inclinadas no sé cuántos metros el mar le ha ganado ya a la a la costa y entonces requiere más vegetación costera en la parte de atrás entonces eso es otro de los de la importancia de atender este los ecosistemas costeros que de por sí de manera inherente ya están amenazados por el cambio climático por la elevación del nivel del mar por los eventos meteorológicos y ahora se suma una amenaza más que coincido seguramente tiene que ver es un efecto sistémico de los cambios que está habiendo a nivel planetario de calentamiento global y cuando hablamos de crisis ambientales no hay que focalizar únicamente en regiones en estos momentos la presencia se ha detectado en los tuxtlas pero eventualmente nos va a alcanzar a todos los demás en ese sentido cuál sería la recomendación Susana y qué podrías también sugerir a la gente que nos está viendo ahora mismo que quiera conocer más del tema en dónde lo puede cómo los pueden contactar ustedes por ejemplo bueno tenemos una página en Facebook cuando se se abrió la brigada con apoyo del ejido de los arrecifes se abrió una página de Facebook y ahí hemos tratado de subir importante relevante que tiene que ver con la cochinilla y con las actividades que hemos estado nosotros realizando entonces creo que ese puede ser un canal efectivo de comunicación para que también la gente que quiera a ver qué está pasando qué hicieron o por dónde va la bolita porque ahí también subimos algunos videos tanto de Cenacica como se sabe que han sido grandes aliados y que queremos que sigan siendo nuestros aliados tenemos el ingeniero Jorge Callejas que fue y nos capacitó todo para detectar pues yo no sabía nada de la cochinilla y pues yo nada más veía que se arrogaron las hojas entonces ya nos explicaron y arrastra los nombres científicos te sabes tengo que tener mi papelita oye no sabía si mucha gente sigue sin saber porque recientemente recibimos aquí a un invitado de la región de los Tuscas le hablamos del tema y dijo que no sabía lo cual nos preocupó pero celebramos mucho la presencia de ustedes esta noche porque nos ha orientado muchísimo tenemos prácticamente 30 segundos para despedir la emisión la verdad se fue súper rápido y quisiéramos dártelos a ti Luisa que le dirías a quien nos escuche y el llamado así contundente para quien sería pues nuevamente para cerrar estamos esperando los envíos de Senacica de los bichitos de control biológico porque ellos son los aliados principales en esta lucha y pues un agradecimiento a la gente a Susana a la gente local a la reserva de la biosfera a la gente que se ha preocupado porque es un beneficio para todos exactamente las redes sociales son se llama Cochinilla Rosada del Hibisco también estamos en Gente Sustentable en Sendas también ecoturismo en los arrecifes de los Tuxtla con los pescadores del Faro Zapotitlán y nada más rapidísimo envío un caloroso saludo también para la doctora Verónica Valadez quien también ella es de Litboca y con quien también colaboramos en esta protección de toda la zona que usted saludos saludos también nosotros Susana Luisa gracias los queremos mucho hasta luego bonito fin de semana muchas gracias muchísimas gracias gracias hasta luego cuidaremos con el abrazo de nuestro amor chau